Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente a su clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con la continuación de los contenidos de los formatos para las celdas. Ya lo vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejercicio también un poco práctico y vamos a retomar también unos contenidos de las operaciones entre ventanas con Excel. Hoy se los voy a enseñar. Ahora también me gustaría ir implementando con la clase el trabajo por parte de ustedes. Quiero también hacer un poco interactiva esta clase a pesar de que el recurso virtual es bastante limitado para ello por falta de... Bueno, no voy a poder estar supervisándolo todo al mismo tiempo, pero creo que vamos a generar una estrategia importante para que podamos aprender todo lo que lo que traigo preparado para ustedes. Antes que nada, sí me gustaría consultarles a los estudiantes presentes si lograron realizar su laboratorio el día de ayer por la noche. Recuerden que martes estaba programado el laboratorio, ¿verdad? De las primeras dos clases. Me gustaría saberlo. Y si no lo lograron hacer, traten la manera de hacerlo este día. O si tuvo usted o tuvieron algunos inconvenientes, por favor me lo dicen. Con mucho gusto yo les ayudo, ¿verdad? No sé, me gustaría escucharlos también para que podamos interactuar un poco. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se realizó el laboratorio, aunque yo lo realicé hoy en la mañana. Ok, no hay ningún problema, Guillermo. Y después de eso, hace como una hora que me di cuenta que había otro laboratorio. Lo realicé porque es lo que creo que ayer, bueno, lo que nos enseñó el día de ayer. Es parte de, porque acuérdese que, bueno, si usted gusta, observemos aquí en la pantalla, en la lección tres empezamos con formato de celda. Aunque yo les adelanté el formato personalizado, pero tenemos también estos otros formatos de celda que vamos a tocar este día. Y aparte de ello, les voy a mostrar o les voy a enseñar otro contenido que es con respecto a las ventanas de Excel, la manipulación y la navegación dentro de un libro, dos o más libros, ¿verdad? Así que igual, si ya lo hizo, no hay ningún problema. ¿Tuvo algún problema, Guillermo, usted con la evaluación? No, ningún problema. En la primera sí me equivoqué en una, pero da la opción de que se pueda corregir, ¿verdad? Con el objetivo prácticamente de saber la respuesta correcta. Creo que más que todo da la opción de corregir, ¿verdad? Sí, exactamente. Recuerde que la evaluación no es para ponerle una mala nota, pues la verdad es para medirle a ustedes su aprendizaje. Y sé que en algún ítem puede llegar a fallar por algún error, pero ese no es problema porque lo importante es que usted vea, analice y bueno, se corrija, ¿verdad? Que es lo más importante, Guillermo. Sí, eso es lo que me gustó porque de igual forma, si se equivoca uno, pues ahí le, hasta que le dé la respuesta correcta, ya uno va a saber cuál es lo correcto, ¿verdad? En este caso. Sí, de esa manera también usted puede aprender. También, bueno, para hacer este pequeño anuncio, observen, yo les voy a mostrar aquí en pantalla, en la plataforma virtual, estoy aquí donde dice progreso. El progreso es el que le da a ustedes la evaluación y el avance que va teniendo de cada evaluación y el acumulado. Aquí tenemos, por ejemplo, miren que los conceptos básicos y entorno de trabajo está dividido en tres laboratorios. El primer puntaje es del 33% a nivel global, por supuesto. Bueno, en este caso es a nivel de la semana. Lo vamos a hacer con base 100, 33 puntos de 100 y luego este 100 se convierte en, ustedes saben, el acumulado para las evaluaciones cortas. Entonces, me gustaría también invitarlos a que vayan ingresando aquí donde dice progreso para que vean cómo van saliendo sus notas, si ya lograron superar el 80% para la aprobación del curso o si todavía les hace falta un poquito, ¿verdad? Para poder, bueno, aprobarlo. Así que vayan viendo eso también. Así que no sé si hay alguien más que quisiera dar su opinión con respecto a la ejecución de su laboratorio. Salvador me dice que sí lo hizo. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Hice ya la relación que me correspondía el día de ayer. En mi caso, sí, tuve un pequeño prácticamente análisis, digamos, de la última. La última pregunta prácticamente tuve que estar analizando porque no la encontraba, pero después sí tuve que estar en contra. Me pareció bastante práctico, la verdad. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por su opinión también. Y agregándole a la opinión que nos hacía Salvador, los exámenes yo los he elaborado, bueno, los laboratorios, ¿verdad? Los he tratado de hacer. Si bien es cierto, es un laboratorio teórico, pero a la vez le obliga a usted como estudiante hacerlo práctico. Es decir, si usted no hace el hecho de abrir Excel y tratar de probar algunas opciones, no va a poder responder ese examen. Sí, también puede hacerlo utilizando la atención que pone en su clase, claro que sí, pero a mi parecer la teoría no es la que le va a dar a usted el buen manejo de esta herramienta. Se lo va a dar a la práctica, por lo que les decía desde antes, ¿verdad? Hay que meterse a probar todo lo que puedan para poder ir aprendiendo un poco más. Muy bien. Vamos entonces. La clase de este día se va a dividir en dos partes. Una parte teórico práctica de manera unilateral, que es de forma expositiva por mi parte. Y la otra me gustaría, tal vez nos queda un poquito de tiempo, ojalá que sí. Quiero hacer un poco interactiva la clase. Quiero que usted también trabaje, ¿verdad? Recuerden que es así como van a ir aprendiendo. A ver, solamente leo aquí un comentario de Karina López. Bueno, Karina nos dice que le parece bastante o le parece excelente la forma de evaluar por el análisis de lo visto en las sesiones. Y la idea es que midamos, ¿verdad? El aprendizaje que han adquirido. Muy bien. Vamos entonces a trabajar. Aquí solamente es retroalimentarles, ¿verdad? Porque esto se los había mostrado el día de ayer. En cuanto yo pueda, yo voy a ir adelantando. Y si el contenido que yo le voy a mostrar a usted es un contenido bastante amplio, entonces no lo voy a ir adelantando, me voy a ir retrasando. Aunque ese retraso en realidad no está mal, porque después ganó el tiempo de la clase para poder mostrarles todos los demás contenidos. Siempre hay espacio y tengo un margen de maniobra y la libertad de cátedra que también me ampara para poder mostrarles a ustedes lo planificado. Porque de lo planificado nunca me voy a salir. Sí puede ser que un día me adelanto un poco. Puede ser que me vaya retrasando, como lo sucedido en la clase de ayer con la de lunes. Pero siempre le voy a mostrar a ustedes los contenidos programados. Que son contenidos que le van a servir para fundamentar las bases necesarias y poder seguir explorando la herramienta y aprender mucho más. Con un curso usted no va a aprender un 100%. Al menos yo le recomiendo que sea curioso y que investigue. Porque, bueno, les comento un poco la experiencia, mi experiencia profesional, así en pocas palabras, de manera breve. En un curso de Excel es bien complicado que me dé a mí todos los conocimientos. Yo he sido una persona muy investigativa. He tratado la manera de ir innovando con mis estudiantes, de ir leyendo blogs, viendo tutoriales. Se aprende, se aprende mucho. Y no me considero la persona con un 100% de conocimiento de Excel. Para nada. Considero que voy a ir por un 70, no sé, no sé cómo medir ese, ese. Bueno, eso cada quien se auto evalúa, pues, porque no hay un examen que le diga a usted el nivel de Excel que tiene. Pero sí es importante que usted se auto evalúe y diga, ok, yo tengo un 50, un 40, quiero avanzar a un 80. Y ahí es donde usted va a ir investigando y va a ir aprendiendo. Muy bien. Veamos entonces aquí el contenido del formato de las celdas. Ayer vimos el formato de número, no de la celda directamente, sino de un valor numérico. De hecho, ustedes, cuando trabajamos ayer, bueno, trabajamos varias cosas. La primera, les decía yo, las unidades de medida que Excel puede tener, sí, que usted puede personalizar. También trabajamos el formato de fecha y la hora. Y hay otros más. Por ejemplo, mire. ¿Qué pasa si a usted le dan una base de datos o le piden generar una base de datos o un listado de números? Que no son números cuantitativos, sino son números para una medición cualitativa. Y un ejemplo claro puede ser un número de identificación, como es aquí en El Salvador, el DUI o el NID. El DUI es un número que generalmente va a comenzar con un cero. El NID de la misma manera, con un cero. Y aparte de ello, pues el DUI en muchas ocasiones se separa por un guión de la última cifra o carácter. Y en el NID va a más separaciones por guiones medios, ¿no? Que, bueno, hay una cierta teoría para esos números. Entonces, les voy a mostrar para poder, digamos, complementar los contenidos del día de ayer. Entonces, supongamos que a ustedes le piden introducir estos números de identificación. Aquí podemos poner licencia de conducir o NID porque es lo mismo. Y voy a irles, voy a ir haciendo este ejercicio y le voy a ir dando a ustedes. También refrescando un poco acerca de los formatos para las celdas. Lo que es la fuente, lo que es la alineación, los bordes y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer un listado de DUI y NID. Esto lo vamos a inventar. Vamos a generar números. Y vamos a ver cómo Excel sí tiene, bueno, excluye bastante este tipo de ingresos. ¿Por qué? Mire, le voy a poner acá. 021457891-2. Por ejemplo, cuando usted pone el guión 2, porque el guión viene siendo un símbolo alfabético. Bueno, llamémosle, si queremos clasificar el ingreso de Excel como numérico, alfabético y alfanumérico, llamémosle a este número alfanumérico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere representarlo? Mire, en la declaración del impuesto sobre la renta o el del valor agregado, el del impuesto sobre el valor agregado, existen, le voy a poner aquí factura para que lo vea. Solo para efectos de ejemplo, factura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la factura es la 00532? Mire, 00532. No va a llegar, no va a llevar ningún guión. Entonces, cuando yo le dé enter, automáticamente Excel me va a borrar los ceros que tengo a la izquierda. Porque los ceros a la izquierda no son significativos cuantitativamente hablando, pero sí cualitativamente. Porque para las, para la parte tributaria, sí es indispensable que se llene el número de factura con la cantidad de números de correlativo que tienen las facturas. O el crédito fiscal, por ejemplo. Y en el caso del DUI, pues también debe llevar ese cero. Porque es un carácter, no vale nada numéricamente hablando, pero sí es cualitativo. Supongamos que yo pongo 0, 2, 14, 57, 89, 1, 2 o 2. Sí, en este caso, pongámoslo de esta manera y démosle enter. Aquí automáticamente el valor se borra. Porque Excel discrimina ese cero a la izquierda porque piensa que usted está metiendo un número, un número normal o un número general. De esta manera. Así que ese es la, el detalle en esta, en esta parte. Ahora, ¿Cómo podemos resolver esto? Ayer estábamos viendo los formatos numéricos. Primero voy a hacerlo aquí en el de la factura. Voy a seleccionar toda la columna D para que lo puedan ver. Y me voy a ir aquí a donde dice más formato de número. Yo le cambiaría el nombre definitivamente a estas herramientas. Susana, me dice que no se escucha. No sé si algún otro participante presenta inconvenientes con su audio. Yo le escucho bien. Yo le escucho bien también. Muy bien. Muy bien. No sé si Susana Espino logró resolver. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. Haga pruebas con el volumen de su equipo, por favor. Lo voy a escribir. Veamos. Vamos a continuar. Por ahí le estoy contestando a Susana por medio de chat. Muy bien. Muy bien. Entonces les decía, yo le cambiaría. Honestamente yo le cambiaría el nombre. Primero el grupo de trabajo. Porque el grupo de trabajo, bueno, dice número. Pero en realidad es un formato de ingreso. Yo le pusiera aquí a este formato de, no sé, del texto. Bueno, de los datos, de los caracteres. Y aparte de ello, también tenemos que cuando yo despliego, cuando yo despliego acá. Aquí dice más formatos de número, pero no sólo hay números. Aquí está número, pero también está moneda, contabilidad, fecha, hora, etcétera. Son bastantes tipos de formatos que tenemos. Aparte de ello, estamos dentro del formato numérico, pero también esta herramienta nos da acceso a poder ver formatos de alineación, fuente, borde, relleno. Y bueno, por ahí está la otra que es de protección. Pero los más importantes que son de número a relleno. Y por eso les decía, miren, honestamente yo le cambiaría el número, perdón, del nombre aquí a la herramienta. Pero bien, cuando yo me voy aquí, bueno, yo ya seleccioné yo la columna completa. Me voy a ir a más formatos de número o al formato de la celda en todo caso. Y luego si yo me voy a personalizada y empiezo a buscar algo que me pueda suplir esa necesidad de escribir números para mediciones cuantitas, cualitativas, no lo voy a encontrar. Entonces una de las opciones importantes que puede usted utilizar es, por ejemplo, la del formato de texto. Formato de texto. Porque en el formato de texto a usted Excel le va a dar permiso de escribir lo que usted quiera y no lo va a ocultar para nada. Entonces voy a seleccionarlo para que ustedes lo vean. Mire, texto y luego le voy a dar a hacer. Ahí automáticamente me ha cambiado una alineación. Porque la alineación de Excel depende del dato que yo tenga. Si es alfabético y alfanumérico. Entonces la alineación predeterminada o, sí, predeterminada va a ser una alineación al lado izquierdo. Pero si yo quisiera escribir un número como tal o un dato numérico, entonces la alineación va a ser a la derecha. Aunque eso pueda que cambie y puede usted manipularlo manualmente, es importante que cuando usted vea algo alineado hacia la derecha, sepa que es un texto. Puede que también le dé una pauta el hecho de que aquí arriba diga texto, ¿no? En el formato. Entonces vea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo escribo aquí? Mire, me voy a adelantar un poco. Igual suma, por ejemplo. Vamos a ver. Observe cómo automáticamente no me da ningún problema. No me da absolutamente ningún resultado. ¿Qué pasa si lo escribo en otro lado? Igual suma. Mire. Este me estoy adelantando un poco para mostrarle que también el ingreso de una función va a estar siendo afectada por un formato texto. Si yo hago esto, automáticamente Excel, su celda de Excel, va a evaluar lo que usted le escribe y si es una codificación o una función, una fórmula o algo por el estilo, le va a dar la ejecución de esa función. Porque más adelante les voy a mencionar, esta es igual suma, es una función básica que la vamos a trabajar más adelante. Solo quiero mostrárselas para que vean la comparación entre la escritura en otro lugar, que no sea la columna D por el momento. Porque en la columna G mi formato es general y en la columna D el formato es texto. Entonces, aquí es donde usted se va a dar cuenta que el formato que usted le programe a Excel, a las celdas, a las columnas o a un conjunto de datos, un rango, etcétera. Entonces, sí va a influir directamente al texto que usted ponga. Entonces, vea. ¿Por qué aquí me aparece igual suma paréntesis de cuatro? Porque el formato texto le ayuda a usted a que lo que escriba y se mantenga en las celdas sea lo que también se muestre en la ejecución de la celda. Son dos cosas diferentes. Lo que la celda muestra y lo que la celda ejecuta. Es como que por acá tengamos una cortina, ¿verdad? O una ventana. Más que todo una máscara, digámosle por así decirlo, ¿no? Porque aquí esto es una suma en realidad, pero lo que usted logra ver aquí directamente a la celda no es la palabra suma. Es lo que la suma le logra ejecutar a la celda. Entonces, vea. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Y lo hago con el formato texto. Porque cuando usted escribe, aquí se me convierte el 032 y me borra siempre los 0 que le antepuso. Bueno, 532, perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa datos con un 0 a la izquierda, antes de ingresarlos, usted debe, debe escribir, bueno, debe utilizar el formato texto para que no se le vaya a borrar cuando usted ya lo convierta. Y si no, vea lo siguiente. Voy a borrar este y aquí abajo voy a poner 0, 0, 030, 0532. Y vea, ahí tenemos ya básicamente nuestro formato, nuestro código de factura y no hay ningún problema. Así que tenga cuidado con eso. Siempre, repito, es importante que usted primero haga la configuración del formato de la celda o columna y luego haga cualquier ingreso. Aquí por más ceros que yo ponga, prácticamente no voy a estar, no se van a estar borrando. Ahora, me va a decir usted, mire, pero siempre se alinea hacia el lado izquierdo. Para poder alinearlo todo hacia el lado derecho y que de aquí en adelante sea alineación a la derecha, seleccione toda la columna y configúrelo. De ahora en adelante, todo lo que usted escriba va a quedar con el formato que le ha dado. Aunque usted lo vea igual, aunque usted no vea cambios aquí abajo en estas celdas que están en blanco, pero sí tiene un formato diferente. Es más, si yo, por ejemplo, le cambio aquí a negrita. Más abajo, cuando yo escriba, me va a aparecer en negrita y también va a adoptar el formato. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos en este momento? Nuestro, nuestro, mi amor. Una consulta. Digamos, Salvador. No sé si me preguntaba, gente, estaba viendo ahorita la parte de la factura, ¿Qué significa esas flechitas verdes? Este es uno. Lo otro, estaba haciendo hoy en la mañana, un experimento, por decirlo así. Siempre como factura, pero el número de registro. Digamos, un ejemplo, el dos guión siete. Pero ponía dos guión siete y me lo tiraba, por ejemplo, acá estoy en la columna, en uno me tira como fecha, me tira personalizado, en la otra me tira el dos guión siete como general. Y luego me pone otro y me pone como texto. Entonces, esa era la consulta. Ok, Salvador. Sí, en ese caso, primero, son dos consultas en una. La primera es que a usted le aparece como un formato de fecha. Y luego, ¿Qué significa esa flecha verde que tiene ahí en la celda? Muy bien. Primero que todo, es probable que si usted está trabajando en el archivo que yo le alojé en la plataforma, ya cuente con un formato porque yo diseñé el archivo para poder, bueno, es algo que yo ya había hecho antes. Imagínese, yo puedo que usted, puede ser que yo esté trabajando en un documento y que yo le haya hecho alguna configuración en el formato que usted no vea. Le mando este archivo por correo, usted lo descarga y cuando quiere ingresar los datos, le aparece formato de hora o formato de fecha. Puede ser. Para poder preparar el terreno, por así decirlo, de ingreso de datos a Excel, lo primero que usted tiene que hacer es, primero, si usted no está seguro del formato o si ingresa un dato y le cambia el formato al que usted no quiere, borrar el formato de forma masiva en toda la hoja de cálculo y luego volver a configurarlo. ¿Eso cómo lo hace? Bueno, en este caso, yo no, esta parte, esta hoja no la voy a borrar, pero lo voy a hacer en otra hoja para que lo vea. Perdón, tu nombre sería. ¿Perdón? No, 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 sí, déjame, déjame. Ok, ok, disculpe que casi no logro escucharle por mi interferencia, pero si gusta le muestro por aquí, si se genera otra duda o no lo contesto en la consulta que usted tiene, me lo vuelve a preguntar y con mucho gusto veo de qué manera le solvente. Vaya, entonces aquí yo abrí otra hoja porque voy a suponer, bueno, es más, lo voy a hacer en la hoja 1, lo voy a duplicar, lo voy a hacer en la hoja 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí en esta parte yo quiero meter un número telefónico? Puedo, por ejemplo, oye, después quisiera sumarlo, por ejemplo, bueno, no un número telefónico, es un número de alguna unidad de medida especial y después lo quiero sumar. Yo no lo voy a poder hacer porque ya les comentaba que este es un formato text. Entonces lo que usted debe hacer, antes que nada, fijarse en el formato que tiene. Si por cualquier motivo usted directamente escribe y no le aparece lo que usted espera, entonces existe esta opción que está aquí que es la opción de borrar el formato. Aquí está este borrador. Si despliega aquí, le aparece las tres opciones principales que yo les sugiero para la parte básica o para la parte principiante es la de borrar todo, la de borrar formato y la de borrar contenido. La de borrar todo, bueno, como su palabra lo dice, borra todo, formato y contenido. La de borrar formato no borra los elementos que escribió, o sea, los datos que escribió, pero sí el formato que ellos tienen. Pero esto es algo relativo porque borrar un formato quiere decir, en realidad, pasar los datos a un formato predeterminado de Excel. ¿Cuál es el formato predeterminado de Excel? Para los números es el general y para el texto es Arial 12, en el caso mío. Y sin negrita, sino que normal, ¿verdad? La, la, la muy, la muy tipología sin negrita. Eso en el cuanto a formato. Ahora, el contenido, usted puede borrar lo que usted observa, que son los números que yo anoté, pero deja siempre el formato en la celda. Veamos, voy a borrar el contenido. Vea, aquí desaparece todo. Usted me puede decir a mí, ok, lo borro todo. Pero qué pasa, por ejemplo, si quiero volver a escribir un número. O vaya, lo voy a hacer con una fórmula para que lo vea. Aparentemente había cambiado. Sin embargo, no cambió. ¿Por qué? Seguimos manteniendo el formato texto. Si yo ya quisiera borrar. En vez de borrar el contenido que yo tengo, borrar el formato, mejor me voy aquí al borrador y le doy clic en borrar el formato. Y, ah, perdón, hay que seleccionar. Luego sucede esto. Sin embargo, acá es para contestar la otra consulta que nos hacía Salvador. Que significa esa flecha verde que aparece ahí. Aquí en este caso, Excel le deja siempre el texto y le despliega una alerta para que usted pueda hacer alguna corrección. Dice, mire, el número que está en la celda tiene formato texto o va precedido por un apóstrofe. Un apóstrofo. Dice, por ahí hay un error de traducción. Entonces, usted puede, si bien convertirlo a número o ignorar el error. Si usted quiere conservar el número que tiene, ignora el error. Pero si usted lo quiere convertir, le puede dar aquí donde dice convertir en número y le borra todos los ceros que tiene y le deja solamente el número sin colocarle los ceros a la izquierda. Porque eso es significativo. De lo que ya les mencionaba. Entonces, va a depender de lo que usted necesite hacer. Para eso es esa flechita verde, Salvador. Para mostrarle que hay algo que Excel ve que no es normal o no es correcto. Sin embargo, no todo el mensaje de error que le aparezca en Excel quiere decir que sea un error. Usted puede que lo esté haciendo. O lo ignora. O lo convierte. O lo convierte. Entonces, otra de las formas de poder escribirlo es este, miren. Sí, ya les decía yo transformelo a texto. Pero también lo puede dejar general. Sí, esa es la otra manera de hacerlo. Solo que con escribir un apóstrofe. El apóstrofe, usted debe buscarlo en su teclado. Yo lo tengo en la fila de números que están en la parte superior de manera horizontal. Va del 1 al 9. Luego sigue el 0. Luego sigue un signo de interrogación. Ahí está un apóstrofe. Ese apóstrofe le va a servir a usted para engañar a Excel y decirle, ok, yo quiero que usted muestre exactamente lo que yo escribo. Sí, y el claro ejemplo de esto es siempre una función. Igual suma, mira. Igual suma. Vea cómo. Dígame. Profe, que me confundo con lo de inglés también. No se preocupe. Lo siento. No tenga pena. Significa lo mismo. Con respecto a esa flechita verde. Se la sacó porque ahí sí me perdí. Ah, ok. Vaya, está, este como esquinita verde que está por aquí. Es solamente una alerta que Excel está dando a usted porque Excel ha identificado que hay un error o que hay algo que no está haciendo o que no es normal. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que cuando escribe números, Excel no interpreta que eso sea un texto. A pesar de que el formato sea texto, pero según Excel sigue siendo un número y que por error usted escribió ceros a la izquierda. Es una alerta la que le sale ahí. Ah, ok. Profe, una consulta. Dígame. En dado caso se pone el apóstrofe que usted dijo se tiene que poner celda por celda. Aquí sí tendría que ponerlo celda por celda. Ah, ya me salió. Hoy sí. Sí, sí tendría que porque acuérdese que es un texto especial para esa celda, aunque la sugerencia es para hacerlo de forma masiva pasarle el formato a texto como lo veíamos hace un momento. Ok, gracias. Puede ser. Entonces, hay dos formas. El formato texto que es el que trabajamos en la columna D o también el apóstrofe. Y observe, mire, cuando yo pongo un igual sin apóstrofe siempre se hace la activación de una función. Ese es el claro ejemplo. Observe, aparece incluso hasta el asistente de autoescritura de funciones que es el que tienen en pantalla que más adelante vamos a utilizar. Pero ahí es donde usted se da cuenta que cuando usted ingresa por ejemplo el nombre completo suma Excel va a ejecutar una suma y va a mostrar un total. No va a mostrar los factores, perdón, los sumandos va a mostrar el total. Mientras que si usted lo hace con un apóstrofe al inicio lo que va a pasar es que le está diciendo a Excel que usted no quiere trabajar o no quiere mostrar perdón, aquí es con un igual no quiere mostrar una función sino que quiere mostrar el texto que escribe como tal. Aparte de ello el apóstrofe se lo está el apóstrofe que está ahí se lo está ocultando si usted observa. ¿Por qué? Ahora, si usted quiere que el apóstrofe se vea ponga doble apóstrofe esas no son comillas ojo con esto es doble apóstrofe porque a propósito yo quiero que aparezca un apóstrofe y como el primer apóstrofe es para activar la función mostrar según como usted escriba lo que escriba a partir de ahí todo se va a mostrar tal cual observe todo tal cual ahí le puse bastantes no se van a ocultar todos se va a ocultar solo el primero esa es una fórmula para poder hacerlo entonces les decía aquí lo mismo en este caso lo mismo si quiero escribir yo un número de DUI lo puedo hacer siempre y cuando yo convierta el formato a texto si yo lo hago de esta manera ya voy a poder escribir mire 0 2 14 5 7 8 9 1 guión bueno le vamos a poner 2 1 2 y siempre nos va a salir la alerta pero ya vamos a poder tener el DUI de esta manera ahora acuérdese que esto no va a poder ser sumado pero es porque estos números en realidad no están representando algo cuantitativo es algo cualitativo a ver nos dice Joaquín por acá con qué tecla pone el apóstrofe vaya mire si usted gusta voy a intentar ayudarle con lo siguiente primero le voy a tomar la foto una foto a la distribución de mi teclado y luego voy a abrir aquí tal vez me ven ya con mi teléfono o porque voy a tomarle la foto a la distribución de mi teclado para mostrarle a dónde está mi apóstrofe tal vez les ayuda eso por ahí un momento por favor se las voy a mandar al grupo de whatsapp y les voy a enmarcar o circular el apóstrofe y también voy a ir a abrir mi teclado virtual ahí se los mando vaya le voy a poner ahí para introducir un apóstrofe ahí está vaya esa es una forma Joaquín para que lo vean está por ahí por el número 9 número 0 luego un signo de interrogación y hay como una comita al revés ese es el apóstrofe recuerde que ese es en mi caso si usted no lo encuentra tal vez me gustaría que ustedes compartan una foto de la distribución de su teclado para que yo les pueda decir cuál es o al menos que les ayude a encontrarlo o también yo le voy a dar una clave mire ya pudo muy bien en el caso de que no pueda nos vamos a quedar con que todavía hay algo por ahí váyase a Google y ponga usted lo siguiente mire como puede poner usted comando de teclas para un apóstrofe y siempre generalmente es con la alt entonces mire ahí está alt 39 comía simple se llama en otro lenguaje no alt 39 si vamos a ver si es cierto alt 39 ahí está mire que excelente esto alt mantenga presionado la tecla alt y luego escriba el 39 solo que ahí sí mire hay algo que quiero mencionarles no lo va a poder hacer usted con los números que están horizontales en su teclado lo va a poder hacer únicamente con el bloc numérico para los que no tienen bloc numérico les sugiero mire bien es bueno buscarlo en su teclado que ahí tienen que aparecer verdad para que lo vea alt 39 con mi bloc numérico y ahí me aparece a ver vamos a abrir el teclado virtual creo que es este ahí está teclado virtual y este es el apóstrofe mire este que está aquí este es una tilde bueno si yo la presiono ahí está activa y ahora espera una letra una vocal por ejemplo la O y ahí aparece y el apóstrofe es este que está aquí por eso les decía 8 9 0 el apóstrofe ahí está y ya escribí el apóstrofe y ya puedo escribir yo un número listo para que usted lo pueda tener haga las pruebas por favor a ver nos dice la tecla Windows más la tecla que está al lado del 0 la tecla Windows para la tecla de o para el apóstrofe la tecla Windows no estoy seguro si le vaya a funcionar porque la tecla Windows bueno haga pruebas en mi caso solamente presiono el la tecla que está a la par del 0 y sirve inmediatamente es posible que esa tecla Windows está siendo apretada de forma innecesaria pero pruébelo cada computador es diferente a ver Guillermo dígame yo quisiera aprender a sacar el apóstrofe pero en el teclado sin la función ALF 39 ya encontré la la el apóstrofe pero he intentado con shift control y no me no me sale no sé si me puede compartir si me puede compartir una foto de la distribución de su teclado ok ahorita ahorita vamos a ir esperando ok ahorita se la mande de acuerdo veamos vamos a verlo vamos a analizar ah mire lo que sucede es que usted tiene un teclado en inglés a simple vista me va a preguntar usted por qué simple y sencillamente no tiene la letra ñ y aquí hay algo muy particular mire Guillermo lo voy a explicar y esto me va a servir para explicarles a todos qué pasa por ejemplo si yo tengo un teclado en inglés o sea no tengo la ñ aquí es bien complicado trabajar porque la región en la que trabajamos y los programas se trabajan con el lenguaje español entonces existe por aquí en Windows aquí abajo mire por ejemplo yo tengo esto que dice ESP es el lenguaje del ingreso del teclado mi preferencia de idioma en su caso si usted lo tiene en español y presiona me gustaría que lo intente la tecla que le sigue al lado derecho de la letra L entonces ahí usted va a lograr sacar la ñ si lo tiene en español y si lo tiene en inglés va a sacar el apóstrofe que creería yo que es el que está no 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 hay una punto y coma y a la par del punto y coma es el apóstrofe inténtelo por favor Guillermo si ahorita lo tengo en español y está el apóstrofe está después de la L está el punto y coma y después sigue el apóstrofe exacto no lo va a poder hacer así porque le va a salir un corchete creo una llave tengo que ponerlo entonces en inglés distribución de teclado en inglés inténtelo ok ahorita lo pone en inglés mire en mi caso yo lo estoy presionando y ahí sale el apóstrofe si ya me pareció y si al cambiarlo en inglés ya solo presiono y se coloca el apóstrofe en su caso es bien complicado es bien complicado porque para utilizar la simbología del teclado usted va a tener que trabajar siempre su lenguaje o idioma de ingreso en inglés pero si usted quiere utilizar la ñ tiene que pasarlo a español y luego volverlo a poner en inglés para que no se vaya a confundir de acuerdo gracias porque ya aprendí con respecto a eso también ya lo aprendí a la orden y también veo que tiene bloc numérico su teclado es teclado extendido presione la tecla alt cualquiera de los dos alt y luego váyase al bloc numérico y presione 39 y le tiene que salir el apóstrofe si de esa forma si me salió todo bien ok igual que el arroba verdad que es alt64 que creo que el que más nos aprendemos todos y con esto y también la saco con altq y ahí me aparece el arroba exactamente pero porque ahí la distribución de teclado si lo tiene en español lo va a sacar con altq si lo tiene en inglés no lo va a sacar con eso sino que con el 2 así es exacto gracias bueno muy bien vamos a continuar no sé si hay alguna otra duda o consulta con lo que hemos visto hasta el momento por parte de los demás participantes dudas o consultas muy bien si no hay duda ok muchas gracias muchas gracias muy bien vamos a continuar tal vez Guillermo le pido de favor le presione nuevamente la mano para dejar de alzarla porque si no me voy a confundir y le voy a hacer la palabra ahorita gracias mil disculpas ahí por la petición muy bien continuemos entonces vamos a trabajar ahora vamos a continuar con esto de los formatos a ver nos vamos a ir nuevamente aquí donde dice general más formatos de número como le repetí hace un momento esta es en realidad una herramienta de formato de celda entonces veamos lo que tenemos al lado derecho primero dice alineación fuente borde relleno todo esto usted lo tiene directamente aquí en sus pestañas o bueno en su cinta de opciones pero hay algo muy particular le quiero enseñar algo muy interesante mire qué pasa por ejemplo si usted quiere escribir bueno aquí voy a borrar esto mira lo que voy a hacer aquí no lo voy a borrar con la tecla suprimir si yo lo hago con la tecla suprimir todo el contenido se borra pero los formatos no entonces me voy a ir aquí al borrador y bueno voy a seleccionar todo esto las columnas completas le voy a ir al borrador y le voy a borrar todo ahí se borra formato y contenido y eso quiere decir que el formato que yo voy a tener ahora es el predeterminado por Excel que yo he tenido que yo he configurado desde el principio entonces les estaba mencionando me voy a ir aquí alineación observe aquí tenemos algo mire vea esto no sé si a ustedes les ha pasado voy a abrir un archivo de Word para ir comparando las herramientas y para mostrarles cuando usted escribe un párrafo me voy a ir a Google a traer un párrafo traigamos esto y me voy a ir a pegarlo a Word cuando yo lo hago la alineación observe la alineación que yo tengo tenemos cuatro opciones para alineación alinear a la izquierda centrado derecha y justificado si usted trata la manera de pegar este mismo texto en Excel mire lo voy a hacer usted solo va a poder en primer lugar tiene esto que se va a pasar a la otra celda para poder verlo única y exclusivamente en la celda donde lo ha pegado existe una tecla o una opción que se llama ajustar ajustar el texto le da clic usted a la celda se va aquí arriba y le da clic en ajustar texto y esto hace que usted pueda tener un ajuste de esta manera pero bueno la alineación preterminada es inferior del lado izquierdo usted lo puede pasar a superior a centrado a donde usted más le pareja pero que pasa por ejemplo con el justificado existirá porque no puedo justificarlo será que puedo hacerlo en Excel o será que solamente lo vamos a dejar para Word bueno veámoslo mire me voy a ir aquí a más formato me voy a ir a la alineación y aquí en horizontal y vertical si puedo y tengo el justificar mire justificar le doy a aceptar y ahí automáticamente se justifica ahora bien porque aparece así de feo perdone ah es porque lo hice en las dos horizontal y vertical aquí lo tengo para el primero que es el horizontal y el mejor para mí que sería el vertical en el vertical lo vamos a dejar centrado en el horizontal lo vamos a dejar con justificación y ahí aparece ya el texto justificado ahora que pasa por ejemplo si usted no quiere tener tan pegado el texto al borde de la celda puede hacer ese cambio o esa modificación aquí acabamos de comprobar que si se puede justificar el texto dentro de una celda veámoslo vamos a ir nuevamente al formato de alineación y aquí tiene y existe algo que se llama sangría mire yo puedo aumentar el puntaje de la sangría y automáticamente le va a dar esto a ver ahí se me desorganiza un poco ah pero porque dice sangría izquierda vamos a darle justificar siempre pero aquí creo que veamos voy a dejarle justificar aquí no no sé si voy a poder aumentar la sangría veamos si le dejamos si le dejamos derecha sangría lo que va a pasar es que lo vamos a hacer del lado bueno de este lado derecho si lo dejamos izquierdo de este lado pero vamos a ponerle distribuida sangría a ver qué pasa ahí está mire qué interesante que me va me va a agarrar la sangría para ambos extremos y me va a dejar justificado el texto esa es la forma en la que lo vamos a hacer vamos a irnos alineado le vamos a poner más sangría para que quede más ordenado y de esta manera ustedes en Excel también van a poder utilizar lo que podemos utilizar en Excel de forma inmediata solo que en Excel creo que se mantiene oculto aquí en el formato de la alineación en este formato de la alineación esta parte es muy interesante mire porque está oculto y hay muchas personas que a pesar de que han trabajado bastante con Excel no saben la distribución que se tiene para poder dejarlo de esta manera muchos deciden dejarlo siempre alineado al centro o con izquierda o derecha ahora que pasa por ejemplo si yo lo que quiero es hacer una lista supongamos que aquí yo voy a trabajar una lista le voy a poner acá lista para introducir un apóstrofe agarré en este momento el del apóstrofe el texto del apóstrofe pero no quiere decir que sea el único que puedo tomar a ver mire aquí no cambia el idioma si lo deje en inglés español dos puntos ¿qué pasa si yo le doy enter? lo que va a pasar es que se me va a desplazar la celda la celda activa hacia abajo pero lo que yo quiero en realidad es meterle un espacio entre lista o lo que acabo de poner de apóstrofe y el la numeración para poder meter el apóstrofe ¿qué pasa? por ejemplo en Word lo puedo hacer claro aquí si es más fácil mire lista para apóstrofe lo voy a poner así rápido dos puntos le doy enter y ahí puedo hacer un listado y aquí en dos también lo puedo hacer de esta manera ¿sí? ahora en Excel ¿cómo lo hago? mantenga presionada la tecla alt y luego presione la tecla enter lo mismo lo mismo hace usted aquí donde está el número dos alt enter y automáticamente usted va a poder hacer este esta distribución para poder hacer un listado de esta manera o que pasa por ejemplo si yo más abajo quiero enlistar vamos a enlistar por ejemplo partes de una computadora dos puntos alt número uno el monitor número dos el teclado y finalmente para no alargarme tanto en el ejemplo número tres el mouse y vea cómo aparecen los listados así los puedo trabajar ahora si los centro me va a aparecer así cosa que no me parece mucho porque está un poco desordenado pero para ello podemos irnos aquí a la alineación trabajar sangrías con distribución unas dos centrado aceptado ah bueno perdonen aquí lo que no no era no era justificado tendría que ser sangría izquierda para que funcione y ahí está ya lo tengo un poco más al centro y lo puedo trabajar así de esta manera ahora aquí si no voy a poder agregarle una si en todo caso no le voy a poder agregar espacio y recuerden que aquí si ya va a ser un poco más limitado el recurso en Excel porque Excel trabaja prácticamente es mucho más complicado meterle sangrías que tengan que ver por ejemplo con digamos usted tiene un texto completo la lista es una parte del texto el encabezado o enunciado es la otra parte del texto si lo vemos así yo no podría meterle sangrías solamente a una parte del texto como lo puedo hacer en Word si en Word lo que yo puedo hacer es lo voy a hacer aquí más abajo yo puedo meterle sangría a esto para que se vea de esta manera de una computadora se le puse en la computadora ahí está ahora si yo lo quiero hacer así en Excel lo mejor sería que este elemento lo pase a la celda superior y que este le haga la reducción necesaria para poder ponerlo de esta manera y ahí es como usted va a irlo trabajando sin embargo es importante que usted aprenda un poco sobre la configuración del formato de alineación a ver Guillermo nos pone por acá un un mensaje en chat me dice que es una consulta fuera de contenido a ver nos dice cómo poder pasar mayúscula minúscula o viceversa en Excel porque en Word existe en Word se puede realizar con un botón fíjese Guillermo que se puede veamos en Word tiene esta tecla mayúscula minúscula y es muy fácil en Excel no existe esa tecla pero existe un método práctico que bueno ese lo tendríamos que ver ya más adelante por las funciones pero se lo voy a mostrar para que lo pruebe escribe usted igual mayúscula seleccione el texto que quiere convertir a mayúscula y dele enter y automáticamente le va a dar a usted el texto de mayúscula lo mismo va a pasar en minúscula aquí se lo hago de esta manera un poco rápida porque este contenido que usted me está haciendo la consulta se encuentra contemplado en el programa más adelante son funciones que vamos a ver funciones de texto más adelante en Excel sin embargo se los hago saber a todos y a usted también porque puede ser que lo esté necesitando en su trabajo y no va a esperar hasta que lleguemos al Excel intermedio no sé si con eso contesto su consulta Sí lo consultaba porque realmente sí lo utilizo en mi trabajo y no había logrado lo que hacía es hacerlo en Word y de ahí copiarlo en Excel pero ahorita ya con esto ya solventé ya me ayuda a solventar eso El problema el problema sabe cuál es suponga que usted tiene varios párrafos suponga si usted lo copia en Word tiene que hacerlo uno por uno si usted lo copia así en Word lo que va a pasar es que le va a copiar algo así como una tabla porque son celdas diferentes eso va a pasar entonces después a pasarlo a Excel ahí se le va a complicar mucho más mire bueno aquí aquí está como una tabla ¿no? de hecho está la distribución un poco complicada mientras que aquí lo que usted puede hacer es en Excel escribir igual mayúscula repito esto es adelantándome un poco a los otros contenidos selecciona la celda que quiere convertir y luego bueno yo lo que hice fue duplicar el formato esto también lo vamos a ver más adelante esta herramienta para que no se me asusten por si lo hago muy rápido y de esta manera estoy ya convirtiendo prácticamente todos los textos que tengo no solamente en una celda sino en varias celdas pueden ser 2, 3, 5, 100 mil, 10 mil pero ahí está ¿verdad? gracias a la orden a la orden muy bien vamos a continuar Joaquín dígame piense que acabo de ver de que duplicó el formato ¿me podría explicar cómo lo hizo? sí claro que sí le decía este de duplicar de formato es algo que vamos a ver más adelante pero se lo voy a mostrar con mucho gusto no se preocupe a ver aquí porque este lo pegué y aparece en un formato de destino un formato que no es este mismo que tenemos aquí ya configurado solamente basta con seleccionar el área que quiere de donde quiere secar ese formato y se va a esta paletita que está aquí a esta brocha le da click a la brocha se selecciona de manera intermitente y luego le da click a donde quiere convertir ese formato y listo ya lo tiene de esa manera lo puedes repito estos contenidos ambos el de mayúscula y el de copiar formato lo vamos a ver más adelante para que podamos ampliar aquí porque sé que muchos toman el curso de Excel porque necesitan ya aprenderlo por su trabajo yo lo sé y por eso les ayudo de esta manera ¿verdad? no sé si he contestado a su consulta Joaquín sí, sí gracias muy bien haga pruebas haga pruebas por favor y bueno veamos algo aquí ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero poner vamos a ver se me ocurre esto vendedores voy a poner aquí vendedor 1 vendedor 2 y vamos a vamos a dejarle hasta vendedor 6 aquí vamos a suponer que vamos a hacer esto hay una opción bastante interesante en Excel también que sirve para poder hacer una combinación de celdas poder decirle a Excel que la celda que yo tengo seleccionada sea una sola es esta herramienta combinar ¿por qué lo estoy haciendo así? porque puede ser que usted necesite representar que todos estos son vendedores de X grupo vendedor grupo A por ejemplo y lo vamos a hacer así mire alt enter ahí está entonces usted está diciendo aquí que todos los vendedores que tiene aquí son del grupo A lo hago seleccionando las celdas que necesito unificar le doy clic aquí donde dice combinar y centrar y automáticamente se centra de esta manera ahora ¿por qué hice esto? porque existe también un formato que se llama formato de alineación en orientación y puedo cambiarle la orientación al texto de esta manera depende realmente de la necesidad que usted tenga en su trabajo aquí lo hice a una inclinación de 45 grados aquí lo puedo hacer a una inclinación de menos 45 grados y el que yo siempre generalmente utilizo para este tipo de escenarios es este mire el de texto bueno aquí bueno este no este no perdón no es este el que ocupo pero lo tengo aquí que es este y lo voy a alinear de esta manera para que ya les pueda mire aparecer vendedor grupo A de esta manera si esto todo lo puede hacer con el formato que está aquí de alineación aquí lo tengo a 90 grados lo puedo hacer a menos 90 grados si yo lo deseo para cambiarlo solo que aquí creería yo que ya no sería significativo así que lo puedo dejar así esta herramienta la puedo encontrar siempre aquí en los formatos o también me puedo ir a buscarla aquí en esta desplegable estas que tenemos aquí aquí hay una inclinación un giro hacia arriba o abajo texto vertical obsérvenla por favor el ejemplo que tiene aquí si yo le doy clic aquí lo que va a hacer es que va a aparecerme las letras con una orientación siempre de derecha a izquierda normales pero una abajo la otra por eso se llama texto vertical mientras que el giro va a ser la palabra completa que vaya de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo va a depender de lo que usted necesite así que bien experiméntelo haga pruebas para que pueda seguir aprendiéndolo no sé si podría repetir por favor cómo hizo para para poner el vendedor grupo A en solo sin celdas solo él por favor muy bien no sé si desde aquí sí verdad a ver vamos a hacer lo siguiente aquí voy a combinar primero selecciono la celda que quiero donde quiero que esté solamente esa celda que diga vendedor le doy clic aquí sí y luego su pregunta va relacionada a la orientación o hasta aquí perdón hasta ahí hasta aquí muy bien gracias excelente muy bien no sé si hay alguna otra duda o consulta por respecto a lo que estamos trabajando Joaquín dígame fíjese con el tema anterior que le consultaba cuando le di copiar formato si me apareció la brochita pero ya cuando me posiciona en otra celda ya no me aparece no sé si es que hay que darle otra tecla ah perdone vamos a ver le voy a le voy a mostrar aquí voy a poner mi nombre permítame y lo voy a poner con un montón de formatos ahí ahí está suponga que aquí voy a escribir mi apellido y quiero copiar este formato a esta celda me posiciono le doy clic a la brocha y luego me voy a la celda y le doy un clic a la celda y ahí se duplica el formato que yo tengo de una hacia la otra haga pruebas por favor me confirma ahí está listo gracias excelente muy bien antes de finalizar la sesión de este día me gustaría pasar la asistencia para poder dejar evidencia de que usted ha estado presente en la clase verdad así que voy a mencionarle su nombre voy a mencionar su nombre y usted me dice presente por favor salvador arturo girón presente gracias anna gloria jurado claudia aida de serna presente karen marisela ribera de martínez presente gracias jelen guadalupe mayen presente glenda natalia larcón garcía presente guillermo antonio vázquez presente carlos rené rivas lópez presente alma guadalupe martínez coreas alma guadalupe no está ana prisila ramírez daniel palma me dice que ya ya se tiene que ir bueno le voy a poner asistencia rápidamente gracias carina si no se preocupe sé que es tarde carina también ya la vamos a anotar también por ahí lo tengo en chat gracias elena beatriz presente victoria de jesús vázquez bermúdez presente hay de hay de esperanza campos gracias besi georgina presente walter humberto urrutia walter humberto urrutia roberto josé zúniga roberto josé zúniga susana marina espino susana espino carlos wilson ribera ribera presente gracias daniel ya está cristian jose navarro presente gracias joaquín me dijo que se tenía que retirar y me estuvo haciendo varias consultas así que está presente gracias mónica mónica rebeca carrillo presente gracias carina lisset susana verdad yo le pongo la asistencia no se preocupe susana carina lisset perdón liss si es lisset lópez carina lisset lópez muy bien entonces por motivos de tiempo vamos a ir dando por finalizar una consulta una consulta es que no fíjese que el día de ayer no me escucharon cuando yo dije presente y tampoco ahora me escucharon entonces tuve que desconectar el audífono hay de esperanza campos de barraza pero tiene las tres asistencias porque creo que en chat me puso usted que estaba presente no se preocupe bueno gracias a la orden a la orden muy bien vamos entonces a dar por finalizada la sesión de este día les agradezco mucho la atención prestada nos vamos a quedar hasta acá los veo el día de mañana recuerde su evaluación si no ha hecho la primera haga la primera y ahora también la segunda cualquier duda o consulta sabe dónde encontrarme escríbame por medio de whatsapp que ahí voy a estar para atender que pasen una excelente tarde un gusto haber estado con ustedes feliz día gracias igual feliz día muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí Gracias.